Vamos a ver cómo está tu cabello. ¿Puedo tocar tu cabello? ¿Alguna vez has tenido tu cabello? Está bastante procesado, ¿eh? ¿Alguna vez has tenido el cabello más claro que esto? Sí. ¿Seguro? Muéstrame una foto porque está bien, bien dañado el cabello. Está alcalino. Para que yo te pueda hacer el cabello platinado, tengo que lograr tener una altura 10. Y eso es imposible que con el cabello así dañado te lo pueda hacer. Por lo menos gris no va a poder ser, cenizos no puede ser. Porque necesito un fondo de coloración bien alto para la hora que voy a depositar el color o el tone, me permita siempre el color que nos permite la lectura que tú le haces al fondo de coloración. Entonces, como veo el cabello, tu cabello está tan dañado que yo no creo que te voy a abruchar a esa altura porque no me va a permitir. Sí. Tienes el cabello muy, muy dañado. Si quieres podemos hacer algún rubio, pero no platino, no cenizo. A ver, muéstrame qué tú quisieras para yo ver. Ah, tú quieres un rubio, un rubio arena. Tú no estás tratando de conseguir un rubio cenizo. Me asustaste. ¿Te verdad me asustaste? Ah, si lo que quieres es un rubio arena, un rubio beige, sí lo podemos lograr. Vamos a trabajarlo despacito. Vamos a ir bien despacio. Te voy a hacer tu proceso con perocido de 10 volúmenes. Vas a estar mucho tiempo acá, ocho horas tal vez, porque necesito dedicarle tiempo a tu cabello para ver si podemos lograr los resultados que tú deseas. Ok. ¿Quieres eso? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste color? Hace seis meses. Hace seis meses. Y cuando te hiciste el color, obviamente, se rompió tu cabello y todo se quedó así cortito, ¿verdad? Casi siempre que me lo pintaba de ese color se me revienta. ¿Se te revienta? Ok. Y tú quieres mantenerte rubia. Ajá. A toda costa. Primero belleza y después salud el cabello. Ok, ¿cuál es tu nombre? No te he preguntado ni siquiera cómo te llamas. Doris. Doris, ¿de dónde eres, mi amor? De El Salvador. ¿Eres de El Salvador? Ay, qué bueno. Está sucediendo muchas cosas buenas por tu país. Me encantaría que lo mío estuviera sucediendo lo mismo también. Señora, hoy tenemos jueves de TVT. Ok. Y para eso traigo un pequeño recuerdito que te quiero compartir contigo también y con ustedes, las seguidoras. Hoy estoy luciendo este pantalón, este jeans que tengo que me queda un poquito grande porque fue el pantalón que usé para entrar a este país hace siete años atrás. Y entonces dije, ay, sería bueno recordar, me lo voy a poner hoy porque me encanta. Hasta cuando miro mis galerías o algo de eso, de hace mucho tiempo atrás me remonto en tiempos que han pasado y a veces uno no lo vuelve a remover o a conmemorar. Y es sumamente importante que no dejemos pasar por alto esos momentos importantes en que alguna vez tuvimos circunstancias, tomamos decisiones, hicimos cosas importantes. ¿Qué crees? Está bueno recordar, ¿vale recordar? Entonces por eso, señores, quiero recordar con ustedes ese momento tan bonito para mí, por la gracia de llegar aquí a este país que me ha acogido tanto, me ha dado tantas oportunidades con esfuerzo y dedicación y de dejarnos saber a todos los que estamos aquí que vale la pena esforzarnos y que vale la pena emprendernos y salir adelante con todos nuestros propósitos, ¿cierto? Así que pues vamos a tener el cambio contigo, te voy a dejar hermosa, ¿lo sabes o te lo imaginas? Lo sé. Lo sabes, ok, ¡cambios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!